...de periodistas es una iniciativa de la Embajada de Israel y me parece una iniciativa muy buena. Llegaron 40 periodistas de todo el país, de la Ciudad de México y de otros lugares también en el país para tener, yo diría que es abrir una pequeña ventana hacia Israel para aprender un poco lo que es Israel, cómo es nuestra vida por ahí, las relaciones que tiene Israel con los países de la región, con los países del mundo. Tocamos también un poco a los aspectos económicos, los aspectos de desarrollo. Y para nosotros es muy importante que la gente aquí tenga un conocimiento mejor de lo que ocurre en Israel para que haya una cobertura, yo diría, mejor y más extensiva de prensa sobre Israel. El sueño sería de poder invitar a todos los periodistas mexicanos que lleguen a Israel y que conozcan a nuestro país. Eso sería fantástico. Pero en todo caso es un primer paso y quiero dar las gracias a la comunidad judía y a la Embajada de Israel por la organización de este seminario. ¿Ya ha tenido encuentros con autoridades mexicanas? Sí, tuve encuentros en el Ministerio de Asuntos Exteriores con el director general adjunto encargado del Medio Oriente. Hablamos de las buenas relaciones entre los países y de verdad que las relaciones entre México e Israel son muy buenas, son muy estrechas. Y la visita que tuvimos aquí el año pasado del primer ministro Netanyahu demuestra la cercanía que existe entre los dos países. De los periodistas con los que estuvieron, ¿cuál fue el mayor cuestionamiento que ellos tenían sobre Israel? Porque son periodistas que no conocen Israel o no tenían siquiera información o tenían información diferente. ¿Cuál fue el mayor cuestionamiento o que le haya sorprendido a usted sobre esto? Sí, hay dos aspectos. Muchas preguntas sobre el secreto del éxito israelí. ¿Cómo puede ser que Israel, un país tan pequeño, con menos de 9 millones de habitantes, un país deséptico, pueda tener un éxito tan grande en la escena internacional? En agricultura, en desarrollo, en los aspectos de seguridad, del manejo de agua. Somos un, aunque Israel es un país pequeño, somos un poder económico. Y eso interesó mucho a los periodistas mexicanos, de entender, tratar de entender cuál es el secreto israelí. Yo expliqué que para mí el secreto es la educación. En Israel no tenemos recursos naturales, hay falta un poco de todo, hay escasez de agua, pero no obstante, invertimos mucho en los seres humanos, en la educación, y eso es el secreto de nuestro éxito. El segundo aspecto es más político, muchas preguntas sobre Irán en particular. Pienso que eso es el asunto quizás lo más importante ahora que enfrentamos en nuestra parte del mundo. Sobre qué va a pasar con Irán, el hecho de que los Estados Unidos han quitado el acuerdo con Irán. Eso fue el mayor punto de interés y de preocupación de estos periodistas. ¿Cuál sería la forma más funcional y fuera de lo mejor?